Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes Elibet Karina Gutiérrez para continuar hablando de estos temas de alimentación y nutrición. En las cápsulas anteriores estuvimos viendo algunas investigaciones de los muchachos de Prepa San Juan, la última que es bastante interesante, poder revisar el tipo de empaques que tenemos que utilizar, dónde, cómo y los cuidados que tenemos que tener con ellos. Creo que fue algo muy ilustrativo, se ha estado hablando mucho, hay que tomarlo mucho en cuenta, porque realmente, recordemos, los plásticos aparentemente son materiales inertes, pero sí tienen reacción. Mucho ojo con lo que tú vayas a utilizar para guardar alimentos y sobre todo cuando los alimentos están calientes o voy a meterlos al microondas. Creo que con esto nos quedó muy claro, si hay alguna duda más adelante, pues no duden en preguntarnos y buscamos más información o les comentamos o en qué cosas se pudieran utilizar. En esta ocasión, la cápsula del día de hoy, quiero hablar de los endulzantes o de los edulcorantes, que luego hay muchas dudas y muchas confusiones. ¿Qué es un edulcorante o qué es un endulzante? Es algo que intensifica el sabor dulce de los alimentos. ¿Cuántos tipos de endulzantes existen? Bastantes, hay naturales, hay artificiales, y hay algunos que son modificados. Si nosotros nos ponemos a revisar, ¿cómo es que los debemos de consumir? No es necesario, la alimentación realmente no los necesita, porque el edulcorante o el endulzante calórico, el que tiene calorías, es un derivado de las frutas. Se extrae, puede ser de la caña de azúcar, de la remolacha, que son los productos principales. En las épocas actuales estamos utilizando la miel de agave y desde tiempos ancestrales la miel de abeja. Al final, todos los edulcorantes o todos los endulzantes naturales de esta manera van a contener calorías. Por más naturales que sean, por más beneficios que nos pudieran dar, estos nos van a dar calorías. Nosotros los nutriólogos los calculamos que una cucharada de estos edulcorantes o estos endulzantes nos van a dar alrededor de 40 calorías. Por más que sea miel de abeja, me va a dar las mismas calorías que me va a dar una cucharada de azúcar. Y de aquí, de estos endulzantes, tengo algunos otros que son reducidos en calorías, que no son libres totalmente. Por ahí son los directos derivados de las frutas y no es más que fructosa. ¿Qué es la fructosa? La sacarosa, que es el azúcar que tengo en el azúcar de mesa, en el azúcar de caña, está compuesta por dos moléculas, donde una es glucosa y la otra es fructosa. Cuando yo consumo fructosa, que es el endulzante que nos dicen que es de frutas, consumo la fructosa sola y su dulzor es el doble que cuando se encuentra junto con la glucosa, que no es tan dulce. Por lo tanto, una cucharada de este endulzante me da las mismas calorías, pero el doble de dulzor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pongo menos, menor cantidad, pero sigo teniendo calorías. Y en el caso de las personas que son diabéticas, esta fructosa en las vías metabólicas que tiene mi cuerpo se va a convertir en glucosa y por lo tanto le va a incrementar sus niveles de glucosa y va a tener problemas con sus unidades de insulina o con el hipocliposamiante, porque esto va a afectar cómo le va a parecer el azúcar. Por lo tanto, este fructosa yo tengo que tener cuidado con el consumo de él. Esta fructosa también la voy a encontrar en la miel de agave. La miel de agave tiene una gran ventaja frente a los otros endulzantes calóricos. Aunque tiene fructosa, contiene una substancia que se llama inulina. ¿Qué es la inulina? Es una fibra natural del agave que se ha encontrado que tiene efectos hipoglucemiantes, que significa que ayudan a bajar un poquito del azúcar y además retardan el tiempo de la absorción y en alguna ocasión estuvimos hablando de los índices glucémicos. Entonces la ventaja de utilizar miel de agave es que consumo inulina y el índice glucémico de este endulzante va a ser menor. Comparado con los demás, pues podemos preferirlo, pero ojo, va en tu cálculo de calorías. Y de aquí podemos hablar también de la miel de abeja, que no es más que fructosa también o un derivado de la fructosa, que es dulce porque se extrae del néctar de las plantas y por lo tanto también me va a generar calorías. Al final, un diabético, estos endulzantes de los que estoy hablando, tiene que tener mucho cuidado con su consumo. Nos vemos en la siguiente cápsula para continuar hablando de los adulcorantes artificiales o, ahora sí, sin calorías.